Hoy, 11 de octubre de 2024, publicamos ¿Vida más antigua encapsulada? ¿Y también ¿Degeneración macular curable? Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.